Con toda la energía, simpatía y el agrado que la caracteriza, la reina Isabel II se dejaba ver desde nada menos que Escocia, como parte de su visita oficial. La monarca cumplía con su agenda este 4 de julio en George's City Farm, en Edimburgo. Desde este ambiente de lo más natural, Isabel II compartía divertidos momentos, entre los que estuvo la caminata con Olive, un pato perteneciente a la granja que nos ha dejado las imágenes más tiernas. Para el encuentro, y muy a tono con la naturaleza, la reina llevó sus emblemáticos atuendos, esta vez en el tono más claro de la paleta cromática del verde, a juego con un sombrero embellecido con flores blancas y limones, sin dejar de lado los dos delicados broches sobre su hombro. Los más pequeñitos de la zona no han querido perderse la oportunidad de conocer a la monarca inglesa. Le obsequiaron coloridas flores que recogieron de este sitio, que está ubicado en el corazón de la ciudad. Solo unos días antes, era ella quien visitaba el parlamento escocés de Hollywood para conmemorar el 20 aniversario del gobierno escocés. Una vez culminada la visita, se despedía de todos los organizadores quienes, por supuesto, se sintieron muy honrados con la presencia de su majestad, la reina Isabel II. Quédate con Hola TV.